Muy buenas a todos cracks, sean bienvenidos a un video mas de Monster Legends y vuelvo en esta ocasión El cofre rasgo artefacto, que bueno dice, continúo monstruo con rasgo artefacto o espíritu Tengo claro que Team Leon es bueno, Top Temp es un asco porque ni siquiera puedo ayudarme A mi mismo, osea es un espíritu que no sirve para nada, en mi opinión no sirve para nada Esta Flamerion que es un buen atacante y Tankerion que es un buen tanque Es el video que, el video que subí hace un rato, bueno hace como 15 minutos Rápidamente llegó a los 20 likes, yo pensé que iba a llegar a los 20 likes Y claramente llegó, me sorprendí, dije wow, creo que quieren probar mi suerte aquí Vaya y es que es en serio que, si me sale Totem Me voy a la chingada y dejo el juego Si me sale Timerion, pues está muy bien porque a Timerion lo pienso subir de rango Si me sale Flamerion, pues igual, porque es coleccionable y Tankerion igual Pero si me sale Totem, me voy a la chingada y dejo el juego Vaya, es que en serio, no sé que suerte tenga No sé como me vaya y Pues nada Llegó el momento y pues Alcen las manos y recen por mi que me salga algo bueno que no sea Totem Y pues nada, esto es por ustedes y vamos a abrir el cofre ya A ver Seguro que quieres gastar 249 gemas en la compra Pues honestamente no estoy seguro Si quiero gastarlas o no Pero bueno es que Vale ya Lo abrimos Y es enorme el cofre Tankerion Vale, vale, amigos míos Es que Tankerion es un tanque muy tocho y Vale, estuve pensando en él Desde que vi la noticia de los artefactos Don Tankerion Muchas gracias por estar aquí Te ves hermoso Tankerion Vale, ya tengo Ya tengo prácticamente un artefacto que sería Timerion Talos Y en este caso Tankerion Vale, vale, vale Me siento afortunado Voy a decir más chicos Espero que este video les haya gustado Y espero que tengan suerte ustedes Y pues nada Nos vemos en la próxima cracks Goodbye A ver, esperen Yo creo que Socialpun habrá escuchado mis palabras que dejó el juego Y dijo no, hay que darle lo que quiere Porque si no Deja el juego Ya, nos vemos en la próxima Es pura broma Goodbye Goodbye La próxima No, 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 no.